Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir ¡Eres! ¡Eres! Siento, siento y vivo No me verás que me has dejado de hablar porque yo me enamoré Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Enamoré de la persona ideal, pero a una vez se tuvo que ir Haz que solo sienta un buen rato, cuando yo te estuve en mis brazos Por favor querida regresa, si tú me venceras mi amante Ay, ay ay, ay ay, ay, ay amor ¡Ay, ay, 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 amor! No sé, ay, ay amor Mi querer Mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer 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 Ay, ay, amor, no sé ¡Fueba con Miguel! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.